Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación quiero mostrarles unas nuevas imágenes de las nuevas figuras que van a llegar a este 2022 para la línea Transformers Studios Series, son las figuras del spin-off de Bumblebee, Soundwave, Ratchet, Brown, Wheeljack y Chalkway y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a Soundwave, bueno, ahí podemos verlo en su modo robot, en su modo robot con pose y además acá en su modo vehículo, el cual es una demoledora Cybertroniana, bueno, y acá podemos ver a Ratchet, ahí en su modo robot con pose, en su modo robot común y corriente y aquí en su modo vehículo, el cual es una ambulancia Cybertroniana y acá podemos ver a Wheeljack, bueno, ahí podemos verlo en su modo robot, otra imagen de su modo robot, pero con pose y acá en su modo vehículo, un auto deportivo Cybertroniano con un arma, bueno, y acá podemos ver el modo, acá podemos ver imágenes de Brown, bueno, perdón, ¿dónde me quedé? Acá me quedé, bueno, acá podemos ver el modo alterno de, no, acá podemos ver imágenes de Brown, también de la película de Bumblebee para Transformers Studio Series, acá podemos verlo en su modo robot, y acá en su modo robot, en pose, de hecho tiene una espada y un arma, y acá podemos verlo en su modo vehículo, el cual es una excavadora, también Cybertroniana, y bueno, ya serán todas las imágenes, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.